Asambleísta Tomás Ceballos. Gracias, señor presidente. Sí quisiera pedirle a los asambleístas, principalmente de país, que no le mientan al pueblo ecuatoriano. Durante toda la mañana y tarde se ha dicho y se ha pretendido decir al país de que esta reforma es única y exclusivamente para aumentar personal, para crear más comisiones. Esta reforma es específicamente para que la Asamblea recobre la tarea fiscalizadora. ¿A qué le tienen miedo? Le pregunto yo a los asambleístas, ¿a qué le tienen miedo la fiscalización? ¿O es que de pronto están involucrados en actos de corrupción? O de pronto hay muchos asambleístas que son los protectores de los ministros. Porque ya se vio el caso cuando yo presenté una resolución, cuando en forma ilegal le han retenido el dinero de los municipios de Orellana y Sucumbíos. Aquí aparecieron asambleístas que parecían que fueran porteros o recaderos del ministro de Finanzas que salieron enseguida protestando diciendo aquí está la transferencia. Ya se le ha dado los recursos a las dos provincias. Y eso fue mentira porque hasta el día de hoy le pagan esos recursos. Yo le pido, señor Presidente, señores asambleístas, de que si realmente queremos recobrar la tarea fiscalizadora de la Asamblea, que nos pongamos a fiscalizar y que se aprueben las reformas. Pero no vengan a mentirle al país diciendo que las reformas son para aumentar personal. No vengan a decirle al país que se van a gastar 60 millones de dólares en incremento de personal. No sean tan sinvergüenzas. Lo que se quiere en el país es fiscalización. La Asamblea en los actuales momentos no ha fiscalizado. La Asamblea se ha convertido en cómplice de los actos de corrupción de este gobierno. Y no quiere decirlo de los jueces, jueces que están al servicio de este gobierno. Señores asambleístas, les voy a dar una serie de casos de corrupción que yo he investigado personalmente. Y corrupción, lamentablemente, de que en esta Asamblea no se podía hacer nada. No como dicen ciertos asambleístas también de la oposición, que la Comisión de Fiscalización, digan la anterior comisión, porque no pueden decir, involucrarnos en este momento, yo soy parte de la Comisión de Fiscalización. Y solo un proceso ha llegado a la Comisión de Fiscalización. Y no vengan a decirle también al país de que aquí en la Asamblea de Archivo, la Comisión de Archivo, yo sí puedo defender esa comisión porque no ha llegado todavía ningún proceso. Díganle que ahora la Comisión de Archivo no es la Comisión de Fiscalización, es el CAL, el Consejo de la Legislatura. Entonces, sí hay que decir las cosas bien. Y si queremos ponernos de acuerdo, lo podemos hacer, ya que el 28 de enero les recuerdo a todos ustedes que el 28 de enero alegremente se juntó el hambre y la necesidad, se juntó el agua y el aceite cuando se repartieron los fondos del pueblo ecuatoriano a los partidos políticos en forma ilegal, violando esta Constitución que cuando le da la gana de lado y lado la defienden y cuando le da la gana la tiran al tacho a la basura. Entonces, sí es fácil ponerse de acuerdo. Si ya se pusieron de acuerdo para repartirse el dinero del pueblo ecuatoriano, ahora pongámonos de acuerdo para fiscalizar. Para que exista una verdadera fiscalización, señor presidente y señores asambleístas. Para que exista la fiscalización a la liquidación forzosa de los bancos cerrados que este gobierno anunció a los cuatro vientos que había hecho el gran negocio del siglo recuperar 3 mil millones de dólares que hasta el día de hoy se han cobrado. Para los bancos cerrados que estafaron al pueblo ecuatoriano por más de 8 mil millones de dólares. ¿Y a dónde fueron a parar los 5 mil millones de dólares? ¿Dónde fueron a parar? Son actos de corrupción de este gobierno. La emisión ilegal de bonos de más de 4 mil millones de dólares que se emitieron desde el 2008 hasta el 2010 violando también la constitución en el artículo 289. Sin Dios y sin ley el presidente de la república con el secretario de planificación y la ministra de finanzas hicieron y deshacieron de los bonos con la emisión de bonos y esos bonos fueron adquiridos con una persona que se cree dueño del dinero de nosotros, de los afiliados. Un sinvergüenza como es Ramiro González. Y no es que dejen así de aquí, señor presidente, de que hay muchos asambleístas, de que sí se entregue información. Falso. Falso. Porque hay mucha información que yo he solicitado fiscalizando la tarea fiscalizadora que a eso me envió el pueblo de Orellana. A fiscalizar y a legislar. Y la tarea fiscalizadora así la he cumplido. Pero a medias. Porque hay muchos actos de corrupción de este gobierno que no han permitido que se fiscalice realmente. Y por eso es el clamor y por eso de pronto es el sentir de muchos asambleístas de la oposición y asambleístas independientes de que se recobra la tarea fiscalizadora. No vengan a decir tampoco aquí que es un circo. Decir que es un circo porque se quiere fiscalizar. ¿Y qué es cuando se actúa como borregos y se aplasta el botón? Cuando hay cosas muy importantes y que solo porque la oposición la presenta votan no. O cuando la oposición vota no porque el país presenta algo. Entonces no podemos aquí decir de que se podría actuar con un circo cuando se quiere fiscalizar. Actos de corrupción con lo que se hizo en el 2009 a la FLAR al Fondo Latinoamericano de Reservas por 480 millones que le hizo este Estado el Estado ecuatoriano a la cabeza del presidente Rafael Correa cuando le prestaron 480 millones a la FLAR y dieron en garantía 250 y apenas le dieron 230 millones a un interés que sobrepasa el 18% y le mienten al país diciendo de que ya no se quiere más deuda externa. Hicieron ese tipo de crédito violando la Constitución en el artículo 289 sin Dios y sin ley. El préstamo a los chinos a los chinos le pagan un crédito de más del 8.5% eso es un acto de corrupción cuando en el IES dicen que el mejor negocio que ha hecho el IES es prestarle dinero al Estado al 5% el dinero de 2 millones de ecuatorianos cuando el IES invierte en el campo Pañacocha y dicen que el mejor negocio que ha hecho el Estado ecuatoriano el mejor negocio que ha hecho el IES es comprarle es invertir en el petróleo. Pero ¿por qué no hicieron ese mismo negocio con el campo Sacha cuando le entregaron la joya y la corona a dedo a Venezuela? Tanto que criticamos la colonia antiimperialista y ahora lo hemos venido a convertir en colonia venezolana que se entrega a dedo a los venezolanos el dinero de todos los ecuatorianos. Esos son actos de corrupción que deberían de fiscalizarse en el pleno de la asamblea no dentro de una comisión dentro del pleno de la asamblea porque el pleno es el organismo máximo y que debería de combatir todos estos actos de corrupción. Tenemos el caso de la refinería de Esmeraldas en el 2006 en este gobierno señores asambleístas en este gobierno se licitó la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas en 186 millones de dólares pero como no ganó una de las empresas de papel y del ñaño del presidente tiraron abajo el concurso y después el presidente de la república declara en emergencia y entrega a dedo a la empresa SK y están pagando actualmente más de 800 millones de dólares y hasta el día de hoy se concluye la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas a eso es a lo que tenemos miedo a esos actos de corrupción me pregunto yo le pregunto a todos ustedes a eso es que tenemos miedo a fiscalizar los actos de corrupción ya decían muchos asambleístas y estoy seguro estoy plenamente seguro que de pronto el presidente de la república no conoce qué hacen todos esos delincuentes que tiene alrededor de él una serie de delincuentes y que este gobierno y que muchos asambleístas incluso porque actos de corrupción que yo denunciaba en mi provincia y tenían un funcionario corrupto un ex prefecto y empleados del estado iban a la Contraloría a defenderle y hasta el día de hoy sale un informe de responsabilidad penal después que se feriaron más de 10 millones de dólares en la provincia orellana a eso que tenemos miedo yo le pregunto señores asambleístas cuál es el temor de la fiscalización no le mentamos al país no le digamos al país que por un empleado más porque en ningún momento le queda un minuto gracias señor presidente a lo menos yo he estado en contra de las observaciones que he hecho de que se aumenten comisiones y de que se aumente personal porque hay que reducir el gasto del estado y también yo he dicho de que si queremos reducir el gasto del estado en vez de cobrar dinero al pueblo ecuatoriano dejen de robar tanto y eso puede servir para financiar todos los gastos que quiere el gobierno ecuatoriano por último uno de los últimos casos que he estado yo denunciando y que he investigado y que incluso presenté una denuncia penal para decirle señor presidente que hay que hacer la fiscalización y para decirle muchos asambleístas que dicen de que se quiere hacer un circo y que solo se pide documentos por pedirlo yo no lo hago eso yo he presentado incluso denuncias penales y he presentado una denuncia penal con la ministra Duarte la ministra de Obras Públicas cuando el anillo vial de Quevedo del Tramo 2 costaba 96 millones de dólares y el 20 de junio declaran desierto el anillo vial por considerarlo nocivo a los intereses del país y a los 24 días señores asambleístas a los 24 días la misma obra con los mismos rubros en forma sorprendente y por más declarado y actos de corrupción corruptos que son cogieron y subieron a esa obra ya señor presidente solo 20 segundos le subieron a esa obra 117 millones en el portal y después la adjudican en 123 millones y sorprendentemente la adjudicaron a la empresa que siempre gana todos los contratos en el estado en el ministerio de Obras Públicas a la empresa Hidalgo Hidalgo todo este tipo de actos de corrupción señor presidente son los que se quieren fiscalizar así que le digo señores asambleístas si realmente queremos retomar la labor de la asamblea y usted dijo señor presidente de que la asamblea ha subido ha subido sí en su credibilidad hay que felicitarle y hay que felicitarnos todos nosotros señor presidente pero la asamblea está en deuda con el país está en deuda con el país porque se ha inlegislado pero fiscalizado absolutamente nada señor presidente por eso le pido a todos ustedes señores asambleístas que lleguemos a la cordura y que realmente retomemos el acto de fiscalización dentro de la asamblea una fiscalización que le va a servir a este gobierno porque este gobierno tiene mucha gente que solo ayuda a este gobierno está alrededor de Correa para ir a enriquecerse y para irse a robar el dinero del pueblo ecuatoriano y eso le va a servir de mucho en el momento que se descubran todos los actos delincuenciales que hay atrás de este gobierno como digo vuelvo a repetir estoy completamente seguro que de pronto el presidente de la república desconoce de muchos actos de corrupción que hacen sus ministros y los ha llegado a los ministros muchas gracias señor presidente gracias